Camino por detrás Camino por detrás Si, 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 dale más por detrás Dale más por detrás Estaba por detrás, por detrás Para que te caigan ¿Qué ocurre que hay en esta palma? Dame carona Dale prog Pon la música Para poder inspirarme Dale para acá, para la palma ¿Podemos ir a la gastejera? ¿Podemos ir a la maja? ¡Hola! No me grabé así, tiene que ser de lado ¿Qué pasó? ¿Qué salió? Esto es para YouTube ¡Sale más para atrás! ¡Sale más para atrás! Esto va para el video Ya